...a contagiarse un grupo de comerciantes del mercado La Hermelinda, esto en Trujillo y ahí usted lo tiene en imágenes, han realizado una fiesta a plena luz del día y sin respetar el estado de emergencia, en medio de la pandemia esto del coronavirus. Las imágenes muestran como los trabajadores festejan como si no existiese la enfermedad mortal, mientras bailan y toman cerveza junto a una banda de músicos. Lo grave es que no utilizan mascarillas ni respetan el distanciamiento social obligatorio para no contraer la COVID-19. La Hermelinda es el mercado mayorista más grande de Trujillo, ahí usted lo ve, ¿no? Festejando, celebrando y todavía estamos en medio de una pandemia. Hay que señalar también que por no usar mascarilla, también uno se hace acreedor de una multa, eso también es necesario recalcar. Y espero que también las autoridades puedan identificar estas personas y puedan ser sancionados como corresponde.